¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No más te dije mi alma y ya quieres conocer La casa que a tu nombre te debo de poner Me pides que a la boda de invitado de honor Te traiga de tu estado al señor gobernador Y tu paleta de que la quieres De tamarindo, de vainillo o de limón No se te antoja un vaso de agua Ay, de jamaica, de zapote y de melón Y ahora sí, así nací, era zapote y melón No se te antoja un vaso de agua Ay, de jamaica, de zapote y de melón Y tu paleta de que la quieres De tamarindo, de vainillo o de limón No se te antoja un vaso de agua Ay, de jamaica, de zapote y de melón Y tu paleta de que la quieres De tamarindo, de vainillo o de limón No se te antoja un vaso de agua Ay, de lagillo, de limpio y de melón Te antoja un vaso de agua